Bueno, bueno, bueno Buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos al Caso Cerrado Hoy tengo unas noticias aquí Bienvenidos al primer programa de Caso Cerrado Ustedes siempre me dicen Y bueno, ustedes me dicen que si Yo podría volver al Caso Cerrado Estos domingos voy a hacer Caso Cerrado Voy a hacer unas noticias Espero que ustedes me entiendan Y bueno, muchas gracias Y bueno, vamos a ir primero Con el Caso Cerrado Gracias por ver el video